...a compartir el adiós de Claudio Pizarro que esta semana se despidió oficialmente de la camiseta del Bremen y un lujo, incluso dejó un mensaje en alemán traducido en simultáneo para los hinchas del equipo de Los Lagartos. Vamos a escucharlo. Dicen por ahí que hoy día sería presentado tras la victoria, por ahí si se consigue, del Bayern frente al Chelsea como figura del equipo rojo. O sea, regresaría luego de algunos años al equipo de Múnich. Pero se anunció eso, el Bayern negó esa versión, pero parece que ahora sí a... ¿Lo negó el Bayern? Sí, claro. ¿Aseguro más? Dijo que sí. Bueno, dicen que... Que no lo tenía en sus planes. Dicen que, bueno, todo el mundo piensa que hoy día campeón el Bayern va a jugar de local frente al Chelsea en su casa y podría ser campeón de la Champions y que ya el premio sorpresa sería la presentación oficial de Pizarro como el atacante del equipo del Bayern. Porque la otra razón era que iba a jugar con la foquita en el chalque, ¿no? Sería bueno que jueguen juntos. Me parece que sería una mejor decisión, pero menos plata para Pizarro. Bien, ahora cambiamos de tema porque Claudia Rivero, nuestra badmintonista olímpica, se destapó. Nuestra bella exponente de la pluma ha sorprendido a propios y extraños. Ya en la cuenta regresiva para Londres 2012, Claudia Rivero se animó a mostrar una nueva faceta, donde las luces y los flashes no nos son ajenas. Es divertido. Nunca, la verdad que yo nunca he hecho nada de modelaje, nada de esas cosas. Y creo que el fotógrafo casi se muere conmigo porque me decía, seducen a la cámara. Y yo, o sea, yo soy una bestia modelando. Y me imaginaba que me podía ver así, ¿no? Es lo que hace el maquillaje, en verdad. Yo no soy esa. Yo soy otra persona porque me ha puesto diez mil cosas. Me demoré como dos horas en el maquillaje. Y sí, los deportistas también tenemos otra cara. Tenemos otra faceta y algunos pueden sorprendernos. Algunas chicas son mucho más lindas de las que se ven con ropa de deporte, obvio, ¿no? Dar el paso no fue fácil. El producto final la dejó sorprendida. Sí, lo volvería a hacer. Sí, es divertido. ¿Novio qué te ha dicho? Uy, casi muere. Cádiz se muere, sí. Me dice, ¿cómo se va a decir así? No, no, la verdad es que él siempre me apoya en cualquier cosa que hago. Es un recuerdo, cuando tenga, no sé, pues 40 años, le digo a mis hijos, Oye, mira, salí en esa revista. Así me veía, ya no, ¿no? Este, claro, tengo que tener un recuerdo de cómo me veía antes. Deportista de élite, dueña de la pluma nacional, parece dividirse para cumplir sus objetivos. Luchar hasta la última pluma y dejar el nombre Peruvian en alto. En lo personal, ¿sientes que pasaste con tu aprobatoria? No sé, eso no lo puedo decir yo. Que lo digan los fans.